¡Hola chicos! ¡Los extrañé! Hoy día celebramos el corazón sagrado de Jesús. Tanta Margarita era una niña que le rezaba a Jesucito y quería que todos lo amen. Todos podemos amar a Jesús. Entonces decimos, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Pero Jesucito también quiere que amemos a su mamá. Entonces así le decimos, Invaculado corazón de María, de la salvación de mi vida. ¡Chau chicos! ¡Jesús te ama y va a ser!